Si decides el día de hoy quedarte con tu pareja, está muy bien, ¿sí? Aquí la idea es que si lo vas a hacer, hazlo bien. O sea, levanta los recursos, adquiere las herramientas necesarias para poder, pues, para poder salir, para poder ser una verdadera red de apoyo. Vamos a ver si tengo más fotos por aquí. Vamos a ver. De la carrera, esta es la carrera, miren. Esta es la carrera. Es prevención de conductas antisociales, ¿sí? La universidad se llama Universidad del Conde y, pues, abuela, abuela, ahí está. Oye, no había hecho esta dinámica. De hecho, casi no manejo Live por TikTok. Pero, bueno, vamos a ver qué otra imagen puedo ventar. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Y este es Colegio Conacor. Este es el ECO 548. Este es para consejeros, para que puedan firmar todo lo que es la papelería. Pero cuando me preguntan, ¿qué le recomiendan? Pues, gente que no se dedica a esto, le recomiendo que estudien lo que es la carrera. Sí. Dura dos años. Cada cuatro meses te dan, cada cuatrimestre te dan tus asignaturas. Y, pues, está muy bien, la verdad. Y también los invito que bajen la aplicación que se llama Conacon. Está en su App Store. Y ahí hay un chorro de cursos. Sí, un chorro de cursos que son gratis para que puedan trabajar todo lo que es Amor con Amor se paga. Logoterapia. Hay mucha, mucha información relacionada, pues, con cosas de su, con cosas que les, que les interesa. Porque si ustedes están aquí es porque les interesa lo que yo estoy manejando, lo que es todo lo, las conductas antisociales, todo lo que es el acompañamiento. Tienen algún familiar, algún ser querido que tiene problemas de adicciones. Ahí está. La carrera se llama, es una técnica superior universitaria en consejería y educador en conductas antisociales. Ahí lo voy a poner el nombre. Esta es, esta es. Prevención de conductas antisociales. Está muy, muy, muy bueno. La verdad, está muy bueno. Y la aplicación se llama Conacon. La pueden bajar desde su App Store. Vamos a ver si aquí tengo más información. Aquí no se vayan. No se vayan, no se vayan. Bájenla. Aparte es gratis. Chica, ahí va a ser gratis. Y si quieren estudiar la carrera, pues, también estudienla. La verdad que esta información es información que cura la neta. Esta es la carrera, mira. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, esta es la carrera. Ah, le voy a bajar la imagen, la voy a poner ahí. Oye, no había visto esta dinámica y me gustó. Me gustó esta dinámica. Dice imagen. Vamos a ver, y ahí la imagen. Esta es la carrera, miren. La carrera es consejero y educador en estrategia de prevención de conductas antisociales. Sí, está un poquito, no, está un poquito largo el nombre, pero ahí está. Es consejero y educador en estrategia de prevención de conductas antisociales. Y ese es el número. Ese es el número. Si gustan apuntarlo o pueden entrar a la página. Y, pues, ahí está la información. Prepárense, jóvenes, prepárense. ¿Sí? La aplicación se llama Conacona. Ahí te la voy a poner, miren. No, no, no había hecho eso, pero me gustó la dinámica. Vamos a ver. Le voy a poner el nombre. Por la imagen, ¿cómo? Ahí está. Ahí está. Esta es la aplicación. Abuelada. Esta es. Esta es. Abuelada, señores. Esa es. Bueno, así voy a empezar a hacer los live. ¿Sí? Esa es la aplicación. Se llama Conacón. Y, pues, abuelada. Yo quiero estudiar. Necesitas estudiar, Claudia. No es que quieras. Necesitas estudiar. ¿Sí? Para tu niña, para ti. ¿Sí? Es necesario. ¿Por qué las parejas y los adictos sufrimos en el proceso y ellos no lo entienden? Porque uno, cuando anda en la actividad, nuestro estado de conciencia está alterado. Pues, andamos intoxicados. Entonces, una persona intoxicada difícilmente va a poder tener toma de decisiones correcta. Va a poder manejar la empatía. O sea, vuelvo a decir lo mismo. Si uno, cuando anda limpio, la cajetea de te gancho. Ahora, imagínate a alguien que anda activo. Abuelada, señores. En la actividad. Ojalá los 80 personas que estén conectadas ahorita descarguen la aplicación en este momento y se den de alta. Es gratis. Es gratis. Es gratis. Es gratis. ¿Sí? Yo no gano con promocionar lo que es la aplicación y no gano con promocionar la carrera. Mi forma que yo tengo de ganar es el ECO 548, pero yo voy a dar el curso. Ahí sí gano dinero. Pero ahí no. La verdad que lo que es la carrera o en la aplicación no se gana ni un peso. Son recursos que ya están ahí. Vamos a ver si se puede hacer. Ojalá se pudiera hacer. Es que estoy, nunca, nunca había podido hacer esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Nada. ¿Cómo se? Ah, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Punto. Org. Creo que es esta. Creo que es esta. Permití acceso. Esta es, mira, esta es. Esta es. Vamos a ver. Es que estoy haciendo algo que jamás había hecho. Sí, la reducción finalizada. Bueno, ahí está. Activar. Esa es la aplicación. Sí. Hay muchos, hay muchos, muchas formas. Ya las que gracias por toda la información. No, gracias. ¿Por qué se vuelven tan rebeldes cuando están en recuperación? Porque somos ingobernables. Porque el adicto, antes de ser adicto, ya era ingobernable. Entonces, el hecho de que una persona deje de consumir no es una garantía de que ya se va a comportar bien, ¿no? O sea, deja la adicción con la ingobernabilidad. Ahí está. Entonces, abuelada. Ese es el problema de la ingobernabilidad. Pero bueno, vamos a quitar esto porque no está bien. Vamos a ver qué más se puede hacer. Transmitir, grabación, captura, objetivo. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Me gustó cómo se puede hacer. Yo también soy ingobernable y no tomo. Abuelada. Es que la ingobernabilidad está ahí. Está. La aplicación se llama Conacon. Está en su App Store. Y si tienen iPhone y son fresones, pues la pueden descargar. Si tienen Android como yo. Ay, cállate, no es cierto. Yo tengo Android y tengo iPhone. Y en las dos aplicaciones tengo la... En los dos celulares tengo la aplicación. Mira, aquí está. Mira, esta es la aplicación. Sí, esta es la aplicación. Y te metes a videoteca. Y ahí hay un chorro de cursos. Está la familia. Responder a la vida sin violencia. Intervención en crisis. Consejería de usar casos en el acompañamiento. Están los foros. Está psicopatología criminal. Conductas antisociales. Aprender a través de la crisis. Y hay un curso muy bueno que se llama Amor con Amor se paga. Es un curso muy, 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 muy bueno. En el cual, pues, ustedes aprenden a dar amor a sus familias. Pero amor verdadero. O sea, no amor... No amor de... De que sea el apapacho. Pero sí ayuda para las adicciones. Sí, hay temas así. En la carrera, sí. Pues, evidentemente que ayuda. La carrera... Esta carrera principalmente fue hecha para personas que tienen problemas de adicciones. ¿Sí? Y después, conforme la carrera fue evolucionando, la empezaron a hacer o le metieron asignaturas para las familias. Todo lo que es suicidología, todo lo que es bullying. O sea, está muy, muy completa. Te digo, está muy, muy completa la carrera. Y, pues, la verdad que no está cara. La carrera sale mil quinientos... La inscripción y sale mil quinientos mensuales. Sí, las clases son viernes y sábado online. Si por X o por Y no puedes entrar a las clases, las puedes ver en línea. Las puedes ver después. Nada más si tienes que mandar tareas. Y yo se lo digo a todo mundo. Tienes que mandar tareas. Bien, más un saludo desde la Clínica Monsalve Ministri. Un saludo para la Clínica Monsalve. ¿De dónde se encuentran? Un saludo para la Clínica. Que los bendiga. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿Qué se apagó? Y ahí que volvió. Sí. Ah, hola, señores. ¿Cómo puedo ayudar a mi pareja con sus miedos e inseguridades después de su adicción? Pues, trabaja su autoestima. Trabaja la validación. Siempre bien positivo. Y con mucha disciplina. Que a veces lo vuelvo a repetir. A nosotros los adictos no nos gusta la disciplina. Y cuando estamos en proceso, cuando estamos limpios, menos queremos disciplina. Lo digo hasta por mí. ¿Sí? Carrera de qué? Perdón, estaba descargando la aplicación. Es una carrera que se llama técnico superior universitario. Es una TCU en consejería y educador en conductas antisociales. ¿Sí? Está en la Universidad del Conde. Y, pues, en agosto va a volver a empezar otra vez. Si quieren ingresar, ingresen. La verdad es que está muy, muy, muy buena. La neta. No se van a arrepentir. O sea, si tienen algún familiar que tiene problemas de adicciones, no se van a arrepentir. Si tienen algún hijo que está en la adolescencia, no se van a arrepentir. Si algún día les gustaría ayudar a otras personas, ya sea amigos, familiares, vecinos, sobrinos, no se van a arrepentir. Si algún día te gustaría trabajar en alguna institución, no te vas a arrepentir porque te dan tu cédula profesional. Entonces, un saludo a, un saludo a, ¿cómo se llama? A Arturo Conde, ¿no? Que es el fundador de la carrera. Muy buen amigo mío. Y, pues, a toda la gente del colegio Conacón. Sí. Que los bendiga. Dice, ya, ya quiero comenzarla. Pues, ahí está. Ahí está. Sí. La neta que, que Mariel se volvió bien duro y bien cagazona con esa carrera, hijo de su chingada madre. Ya no la puedo manipular. Ya me voy. Vete. Ya no quiero. No lo hagas. No, pues, esto. Como quieras. Sí. Es considerable, entonces, que podamos asistir a terapia de pareja. Busquen ayuda. Busquen ayuda. Dice, ¿cuánto tiempo sale? ¿En cuánto tiempo se termina? Ok. En cuánto sale, la inscripción sale 1,500 pesos, creo, hasta ahorita. Y ahorita hay descuento. Y mensualmente sale 1,500 pesos. Se paga inscripción solamente una vez. No se paga inscripción cada cuatrimestre. Y cada cuatro meses te están dando tus asignaturas. Te dan tus reconocimientos por haber terminado. Sí. Y entonces, pues, ahí está. A los que les interese, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, a mí no me interesa. Yo prefiero gastar en otra cosa. Pero bueno, se vale. Sí, se vale. Sí, no, pues, no. Dice, sí son muy reales tus consejos. Yo no me canso de decir que es luz para muchos de nosotros. Mi gracia es nada. Gracias a ti, Claudia, por estar aquí desde el principio. Claudia Febe es una seguidora que... Amiga, seguidora, ¿sí? Y ya, tengo mucho tiempo conociéndola. Gracias a Dios. Sí, ya la conozco en persona. Ya hemos ido para allá. Ya hemos ido a comer con ella. Sí, mis respetos para Claudia. Muy amiga de Mariel y todo este rol. ¿Sible por la autoestima personal? Claro que sí, claro que sí. Mira, todo lo que te levante recursos, todo lo que te lleva a levantar recursos, todo eso te va a llevar a incrementar tu autoestima. Porque al final van a ser herramientas que van a ser aplicables para tu propia vida. El autoestima se trabaja y se incrementa basado en los recursos que tú levantes. ¿Me explico? Entonces, todo conocimiento que te va a dar, que va a incrementar el valor que tú tienes como persona. Por ende, va a ser que tu autoestima suba. Porque ya no vas a... Ya no vas a depender emocionalmente de otras personas. ¿Me explico? Entonces, sí. Sí te va a ayudar para tu autoestima. Dice, yo me escribí. La verdad, está bien interesante. Abuela, muchas gracias. Nada más pongan el código admin. Sí. Eso, pues... Si ustedes ponen el código admin, eso es que quiere decir que yo estoy trabajando, que estoy elaborando, que estoy promocionando. Porque a mí me interesa mucho que la gente se capacite. Y, pues, me ayuda, ¿no? En mi currículum, el hecho de que me hayan dado una... Me dio en el puesto, ¿no? La asignatura como titular de vinculación nacional. Eso, pues, me da currículum a mi persona porque quiere decir que estoy enfocado en lo que es ayudar a otras personas. Económicamente no es redituable, pero satisfactoriamente sí. O sea, para mí mirar que otras personas están creciendo de satisfacción. Entonces, me ayudan, me ayudan, me ayudan mucho a mí que ustedes, que ustedes se capaciten y todo eso. Muchas gracias, Monse, muchas gracias. Ya inicié el registro en la abuela. Un saludo, Yuri. Ahí para que... Mira, ¿en qué radica? Lo voy a decir en qué radica. Supongamos. Supongamos. Ustedes están... Ustedes están limpiando, o están haciendo algo en su casa y... Esta se llama la familia, ¿no? Esta... Esta conferencia. Watcha. Es que está un poquito lento. Pero... Ustedes están limpiando y ponen una conferencia. Y están escuchando, están escuchando, están escuchando y están levantando recursos. Al final, eso es lo que se tiene que hacer. ¿Sí? Intervención en crisis. Ay, no quiero entrar a esta cosa. Pero bueno, la idea es que ustedes estén... Levante y levante y levante recursos. Por tanto, no sé por qué no quiero entrar a este celular, pero ahorita el de otro celular sí entró, de lo que estoy transmitiendo. Pero aquí están. Aquí están. Ah, hola, señores. Dice... Ya inicié el proceso de registro. Muchas gracias. Saludos de San Diego, California. Un saludo a toda la gente. Así podrá ayudarme a mí para poder ayudar a los míos y tener empatía con los demás y ayudar. Ah, hola. Esa es la idea. Captaste. Felicidades por todos tus logros. Dios te bendiga grandemente, hermano. No. Dios te bendiga a ti, Clínica Online. Y el que ha crecido aquí eres tú. Has crecido potencialmente, la verdad. Te felicito, te aprecio y espero algún día poderte conocer. Y andar por allá. ¿Sí? Y ojalá que también un día tú tengas la oportunidad de venir para acá, para México. De hecho, no te he dicho nada, pero tengo el plan de cuando hay un congreso aquí, traerte para acá para que salga una conferencia o algo así. Este día estaría muy interesante. Y pues sigue abierta la puerta, no la invitación para la carrera. Hola. Señores, Dios nos lo bendiga. Espero que tenga un excelente día. Ya voy a cortar el like. Muchas gracias a todos.